Dulce María a la vez, una familia mexicana de New Jersey cuya hija de cinco años fue reportada desaparecida hace más de un mes, pidió a la comunidad apoyo en su continuo esfuerzo por encontrar a la niña. La familia de Dulce María, que desapareció el pasado 16 de septiembre mientras jugaba con su hermano Manuel de tres años en un parque de la ciudad de Bridgestone en el condado de Cumberland, ofrece una conferencia de prensa para pedir a la comunidad que no se rindan y les ayuden en sus esfuerzos. Según el medio ng.com, la familia planifica una nueva búsqueda y distribución de volantes el próximo domingo después del que el caso haya sido recogido por los medios de comunicación durante más de un mes. Todavía tenemos la esperanza de que la encontremos, afirmó la abuela Norma Pérez Álvarez, quien pidió a quienes puedan ayudarles que se unan el domingo. Tras la desaparición de la menor, la policía ha realizado una intensa búsqueda a la que se unieron agentes federales que se extendió a comunidades vecinas sin resultado. La madre de los niños, Noema Lavés Pérez, de 19 años y que este miércoles no quiso hablar en la conferencia tras recibir varias críticas en las redes sociales, permaneció en su coche junto a su hermana Camila, de 8 años, mientras Dulce María y Manuel corrían en el área de juegos para niños. Las autoridades continúan investigando. Han revisado el área y seguido más de mil pistas. Han entrevistado a familiares, incluyendo al padre de la menor que viven en México y algunos testigos. Incluso han chequeado los expedientes de delincuentes sexuales registrados. Aunque no han encontrado a la menor, no pierden la esperanza. No nos hemos rendido y tenemos la esperanza de determinar las circunstancias que llevaron a la desaparición de Dulce, dijo Jennifer Weck McRae, fiscal del condado de Cumberland. La pequeña de 5 años desapareció en City Park en Bristol, New Jersey, el pasado 16 de septiembre. La policía ofreció algunos datos del sospechoso. Lo describieron como un hombre hispano de piel clara. Parecía tener entre 5 y 6 pulgadas a 5 pies y 8 pulgadas de estaturas. Era de contextura delgada, sin vello facial y signos de acné en la cara. Además, vestía zapatos de deporte color naranja, pantalón rojo y camisa negra. Dulce María es actualmente una de las personas más buscadas por el FBI por secuestro de víctimas. De hecho, la Oficina Federal de Investigación ofreció originalmente 40 mil dólares de recompensa. Sin embargo, aumentó la cifra para quien pueda ofrecer información sobre la ubicación de la menor. Actualmente, la agencia fijó la recompensa en 52 mil dólares con la esperanza de poder encontrar a Dulce. Ah, 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 ah.